Desde Fresno, California, compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio Sus amigos los soñadores MX, pa' toda la racita que le gusta quemarle las patas al diablo, oiga Se llama Marihuana Sin Control Desde Amorillo yo escuchaba a mi abuelita comentar Mete poquita en alcohol, quita ritmo así también te quita el olor Ciudad es bien buena, fumada es mejor Una cerveza y vela, feliz por la vida voy Allá por mi tierra, tiene un buen sabor Si a día adentro ya fue La Blue Cookies buen sabor Marihuana soy Marihuana voy De todas las clases y sabores ya la cerro la doyó Marihuana soy Ya perdí el control Guancecito de esa tipa marihuana, te la adora por favor Soy marihuana sin control Marihuana sin control Y arriba el barrio ya Los soñadores Desde Amorillo yo escuchaba a mi abuelita comentar Meta poquita en alcohol, quita ritmo así también te quita el olor Su edad es bien buena, fumada es mejor Una cerveza y vela, feliz en mi troca hoy Mi cosa activa, igual fumo yo La neta que no hay avión La neta traigo un loquerón Marihuana soy Marihuana voy De todas las clases y sabores ya la cerro la doyó Marihuana soy Ya perdí el control Guancecito de esa diva marihuana, te la adora por favor Soy marihuana sin control Y esa Solo te aseguro que ya es, oiga Seguro que ya es